estilo catas y amigos de estilo gracia yo soy ricardo domínguez y como siempre les doy la más cordial bienvenida a este su canal y en esta cápsula vamos a hablar de cinco modelos de relojes seiko que deben ustedes conocer para que siempre sepan ustedes de qué estamos hablando ustedes saben que el tema de relojería es un tema muy masculino y es un tema que a nosotros nos gusta mucho y a ustedes también obviamente por eso queremos mostrarles a ustedes cuáles son estos cinco modelos icónicos de la marca seiko a ver qué les parece la información y si les gusta ya saben dónde los pueden adquirir estilócratas bienvenidos a un nuevo vídeo los relojes seiko son sinónimo de ingeniería precisión y elegancia nacieron en tokio cuando el emprendedor de 22 años quintado hattori abrió su tienda de venta y reparación de relojes a partir de allí creó el primer reloj de bolsillo en 1895 y en 1913 fabricó el primer reloj de pulsera hecho en japón hoy en estilo gracia te presentamos una lista de los mejores modelos de esta marca seiko astro en gps solar código ss e 109 j 1 un reloj elegante robusto y de movimiento automático viene con una caja hecha de titanio y un bisel bastante elegante hecho de cerámica acompañado de un brazalete de titanio y una esfera en azul oscuro a su vez el cristal es de zafiro blanco su increíble función de posicionamiento global utiliza más de cuatro satélites gps para determinar la ubicación en un total de 40 zonas horarias a fin de identificarlas con la mayor precisión posible también es solar por lo que tendrás un reloj autosuficiente que evitará que tengas que preocuparte por la pila seiko essentials código sne 481 este reloj es el sueño de cualquier minimalista lo primero que notarás es que es completamente negro el bisel es elegante acompañado con unas contrastantes agujas plateadas además de indicadores de oro a color blancos y muy finos su aspecto clásico se adapta mejor con el uso diario y en entornos más formales seiko ricraft series código ssc 667 si tu personalidad es atrevida y sobresaliente entonces este modelo es para ti este reloj llama la atención al instante con su correa de colores brillantes viene con dos líneas azules que flanquean una línea naranja central este esquema de color continúa con la esfera azul y tres subesferas está encerrado en una caja redonda plateada de acero inoxidable y está totalmente alimentado por energía solar está diseñado para tener una reserva de energía de aproximadamente seis meses después de una carga completa seiko cultura line radio el cultura es un reloj muy interesante con características exclusivas es un dispositivo sincronizado por radio esto significa que su hora se ajusta automáticamente para sincronizarse con la hora de un reloj atómico que transmite códigos de tiempo a través de señales de radio de eeuu alemania china reino unido y japón este notable reloj seiko tiene una esfera negra con tres subesferas índices dorados y agujas doradas luminiscentes es en su mayoría de acero inoxidable plateado con algunos adornos dorados en el bisel seiko prospak código srp c07 un reloj con una esfera naranja no sólo es visualmente llamativo sino que también es una característica muy funcional el color brillante hace que el dial sea mucho más visible bajo el agua donde no hay suficiente penetración de luz solar también presenta un bisel giratorio manualmente con marcas de 15 minutos para ayudar a cronometrar ascensos y otras paradas de seguridad esta gran seiko blue este gran seiko es una combinación perfecta para un sinfín de ocasiones informales su esfera azul cuenta con un patrón de mosaicos cuadrados los indicadores de hora son plateados así como las manecillas de minutos y segundos la carcasa y la pulsera están hechas de cerámica y de titanio de alta densidad el bisel es llamativo al estar marcado por índices de 24 horas además de estar hecho de cerámica azul un reloj que sin duda marca juventud profesión y elegancia seiko es una marca que siempre está buscando la combinación de utilidad y belleza en sus relojes esperamos te haya gustado esta lista y si estás por adquirir uno de sus relojes te invitamos a consultar todo su catálogo encontrarás modelos increíbles no te olvides de darle like y compartir este vídeo y si quieres ver más contenido como este no esperes más y suscríbete muchas gracias por su atención espero que la información les sea de utilidad y como siempre les agradezco su atención y les pido que nos veamos en la próxima